Hola a todos, como hoy somos Camela. ¿Os acordáis que sacamos un libro, no? Hace poquito. ¿Lo habéis leído o no? Bueno, pues para Navidad es un buen momento para regalar y espero que os guste mucho. ¿A mí? ¿Has tenido tu regalamento a mí, compañera? ¿No te lo tienes? ¿No te lo pierdes?